Tanto hombres como mujeres nacemos con tejido mamario. El tejido mamario no es exclusivo de las mujeres, los hombres también tenemos. Durante la adolescencia, las hormonas femeninas, principalmente los estrógenos, promueven el desarrollo y el crecimiento de ese tejido mamario hacia una glándula mamaria formal que en algún momento está capacitada para producir leche. Por el contrario, en los hombres la testosterona impide que ese crecimiento mamario se lleve a cabo. Sin embargo, el tejido mamario permanece a lo largo de la vida en la parte detrás de la areola y el pezón de los hombres. Esto significa que los hombres también podemos padecer cáncer de mama. La relación aproximadamente es por cada mil mujeres hay un hombre que padece cáncer de mama. El diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico es exactamente igual para hombres que para mujeres. Una creencia frecuente en nuestro medio es que el cáncer de mama es hereditario, es decir, la gente cree que se transmite de padres a hijos. Este es un concepto incorrecto. Tan solo el 5 al 10 por ciento de los cánceres de mama que estamos diagnosticando en México son hereditarios, lo cual significa que la gran mayoría, es decir, 90 a 95 por ciento, no tienen un componente hereditario. Si no tienen un componente hereditario, ¿a qué se deben los cánceres de mama? Bueno, sabemos como una cosa cierta que el cáncer de mama primordialmente en México y en el mundo se debe a estilos de vida. Básicamente, alimentación, hábitos como el tabaco, como el consumo de alcohol, como el sedentarismo, el no hacer ejercicio, como la obesidad o como la exposición a ciertas hormonas extrínsecas, como en el caso de las terapias de reemplazo hormonal para mujeres menopáusicas. Así que un estilo de vida saludable es lo mejor que podemos hacer para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Hoy en día, el pronóstico de una paciente con cáncer de mama es muy alentador. Hablando de la estadística nacional en México, la probabilidad de sobrevivir al cáncer de mama, de curarse del cáncer de mama, es de alrededor del 65 por ciento. Esta estadística involucra las instituciones de salud públicas y privadas. El secreto para curar el cáncer de mama principalmente radica en dos cosas. La primera es acudir a tiempo, estar consciente de tu salud mamaria. Y esto se hace mediante la autoexploración y mediante la exploración por medios diagnósticos como lo son el ultrasonido o la mastografía. Y acudir a un médico especialista una vez al año a partir de los 35 años. La mastografía se debe hacer a partir de los 40 años. La segunda parte importante para sobrevivir el cáncer es ponerte en manos de gente especializada en el manejo del cáncer de mama. Si estás consciente, cuidas tu salud mamaria y acudes ante cualquier eventualidad con un especialista dedicado al cáncer de mama, y estos somos los oncólogos, la probabilidad de sobrevivir el cáncer de mama es muchísimo, muchísimo, muy alta. La adopción de un estilo de vida saludable puede disminuir muchísimo la probabilidad de que una mujer o un hombre padezcan cáncer de mama. ¿En qué consiste esto? Sabemos que las dietas ricas en carbohidratos, ricas en azúcares y ricas en grasas, principalmente de origen animal, tienen un alto impacto en la probabilidad del desarrollo de un cáncer de mama. De tal manera que una dieta muy balanceada, que sea baja en carbohidratos y que disminuye importantemente las grasas y las proteínas de origen animal puede ser muy benéfica, además de un alto consumo de vegetales, de frutas, de leguminosas y de granos. Por otra parte, hábitos como el tabaquismo y el consumo de alcohol se han relacionado directamente como factores de riesgo para poder desarrollar un cáncer de mama. El no hacer ejercicio, el sedentarismo y el sobrepeso y la obesidad también se han identificado como factores de riesgo importantes para esta enfermedad. De tal manera que eliminando en la medida de lo posible y en una gran medida estos factores podemos disminuir importantemente el riesgo de padecer cáncer de mama. Un punto importante que vale la pena mencionar es que muy pocas mujeres durante su menopausia requieren de una terapia de reemplazo hormonal y esta debe de ser una terapia vigilada por un médico especialista. Las terapias de reemplazo hormonal largas y que no son vigiladas pueden llevar un riesgo muy elevado de desarrollar un cáncer de mama.